¡Solo de Juan! ¿Por qué consumes drugs? No quiero culpar a la gente, pero es que parece que tiene la culpa, Bonefix Pues yo era joven y pudo afectarme aquella Whitsung Y hasta la fecha sigo llenando mi blunt ¿Estás drogando ahora? Simón, 4 con 20 horas provisora con decor al corazón Y mis historias son de porros de a tostón Que saben a hidrofón y tienen olores con Es que no somos punk, we just had a Wayne Day Atenas y bufón, Black Moon Sensei De la sabiduría del bone, destrucción, paste We don't give a fuck, come on, we get a Johnny Flay ¿Mejor? Sí, ¿quiénes sois? ¿De la CIA? Buenos días, sargento Blackboard ¿Cuándo va a contarme qué está ocurriendo? Hace 18 horas recibí una llamada del Departamento de Seguridad Nacional Sobre un marine detenido con el que tenía que charlar Una historia sobre un plan terrorista en Nueva York Y el marine dice tener información para impedirlo Lo mejor del asunto es que afirma que sucederá hoy Así que aquí estamos Parece cansado De hecho parece hecho mierda ¿Quién es este? Es él Es Solomon Y aún cree que planea un ataque aquí en Nueva York ¿Usted no? ¿Por qué? Porque es lo que dijo Leí el expediente Solo intenta salvar su culo No sabe nada que nos interese Espere, escúcheme Si luego quiere enterrarme, hágalo No necesitamos enterrarle Ya está muerto No sabe nada que nos interese Vamos bien de tiempo Voy a investigar este asunto Lo que va a hacer es ayudarnos a aclarar el escenario del ataque Puede que su cooperación lo libere del montón de mierda En el que está metido actualmente Todo lo que tiene que hacer, sargento Blackboard Es llenar los huecos ¿Está claro? ¿Cuándo oyó hablar acerca de Solomon y del PLR? Fue hace nueve meses Operaciones Warbreaker En el Kurdistán, iraquí Vale Le escucho Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Rebelde 1-3 Aquí en Rebelde Atención, vamos a cruzar la línea de partida en dos minutos Cambio Recibido ¿Alguien más no entiende qué coño hacemos aquí? Déjate hacer el puto hippie, Montes Digo que si se trata del PLR Deberíamos estar en Irán, no en Irán Están cruzando la frontera, tío Los del PLR son los buenos, ¿no? No se puede ser mejor Rebelde 1-3 Al habla Rebelde Tenemos una situación en marcha Para que tu equipo desmonte y se dirija a la zona de reunión cuanto antes Aquí 1-3 Recibido ¿Por qué coño nos paramos? Nuestro objetivo está a 20 kilómetros al norte No lo sé, Montes Sí, vamos a la carretera Vale, vamos Moveos Supongo que llegamos tarde a la fiesta ¿Dónde está el L.C.? Gira a la derecha aquí Gracias ¿No te has preguntado cómo es que esta parte del mundo se mete siempre en estos líos? Yo solo trabajo aquí, Dave Caballeros, bienvenidos Nos enfrentamos a insurgentes del PLR que cruzan desde Irán Hay mucha tensión sectaria Deben recordar que los habitantes de este país no son nuestros enemigos El PLR sí A las 9.30 perdimos contacto con la patrulla víbora Investigaban un posible explosivo cerca del mercado de carne de espinza Es una zona jodida de la ciudad El PLR estará involucrado Busquen a nuestros marines Soliciten apoyo aéreo y evacuación si fuera necesario Son la fuerza de reacción rápida Ocúpense de todo Encuentren a los nuestros Lo haremos Vamos Vamos muy retrasados, caballeros Encontremos esa patrulla ¿Hay un informe de la situación sobre el enemigo dentro de este distrito? Por qué Adelante Adelante Esto me da muy mal asignaciones Identificad vuestros blancos ¿Qué es esto? ¿La escuela? Vale, sigo olvidándome de que no hay escuelas en el sitio del que vienes Permaneced juntos Cuidado en las esquinas ¿Qué ha sido eso? Que les digan a los artificieros que vuelen a esos depósitos de munición que hay más lejos Un templo Estamos a unos 90 kilómetros de una falla geológica Este es un cruce enorme Muy bien, en marcha Abre la marcha, Black ¡Ya! ¡Eh! ¡¿Dónde demonios más?! ¡Vuelve aquí! No hay ni un solo civil Esto no me gusta una mierda ¡Felma! ¡Francotirador! ¡Lanzando humo! ¡¿Dónde demonios estás?! ¡Metadle dentro! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡El francotirador sigue... ¡Permaneced agachados! ¡¿Dónde demonios han salido?! ¡No dejéis de disparar! ¡Ah! ¡Quierda! ¡Recibiendo fuego a las doce! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Cárgate a ese magón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acercan aliados! ¡Se acercan aliados! ¡Que todo el mundo con este juego! ¡A ese defecto! ¡Black! ¡Conmigo! El que es el edificio del aparcamiento ¡Nos están flanqueando! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Por encima de la punta! ¡Contacto por la izquierda! ¡Fuera! ¡Para que lo vayas! ¡A suerte! ¡Fuera! ¡A suerte! ¡Fuera! ¡Ha caído! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Vamos al cubierto! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¿Puedes sentir esto? De acuerdo. Allá vamos. Atentos a las esquinas. Espero que Chaffin salga de esta. Saldrá. Es un tipo rematadamente duro. Otro temblor. Quizá no nos paramos. Abre los ojos. Depende de vosotros. ¡Mierda! Estamos demasiado expuestos. Tenemos que avanzar a cubierto. ¡Que no os vean en las ventanas! Estos tipos no eran de por aquí. No hablaban árabe. ¿Al-Basir hace salir a los cabecillas de la insurgencia fuera de Irán y los trae? No lo sé. Limitémonos a subir a ese tejado. Rebelde 1-3. Aquí el Rebelde. Ese francotirador sigue con vida. Tened cuidado. ¡Respectado! ¡Respectado! ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Contacto! ¿Alguien lo ve? No puedo verlo. Tío, es un maldito calibre 50. Permaneced agachados. ¡Agachados! ¡En el hotel! ¡En el hotel! ¡Vamos! Siempre ha cubierto. Le haremos salir. ¡Listos! ¡En marcha! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡El suelo! ¡Vamos hasta el borde! ¡Asomará la cabeza y se la volamos! ¡Recibido! ¡Vamos a la pared! Black, espera a que estemos en posición. ¡No os apretujéis! ¡Seguid avanzando! ¡¿Aquí estábamos! ¡Es ahí así! ¡Vamos hasta ahora! Esto por la acelera... ¿Es Alguien? ¡Vamos hasta aquí! Alek, así. ¡Vamos! ¿Ves ese brillo de arma? ¡Destrózalo! ¡Úsalo bien, hermano! ¡Yo te cubro! ¡Y tú le estás! Deja espacio libre para la ráfaga trasera. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego de contención! ¡Buen resultado sobre el objetivo! ¿Todos bien? Todos bien. Encontraremos... Rebelde 1-3, aquí el equipo médico. Tenemos a vuestro amigo vendado y estamos listos para desplazarle de vuelta a la zona de reunión para su evacuación. ¿Podéis cubrirnos desde ahí arriba? Por supuesto, equipo médico. ¿En qué dirección? Cambio. ¡En el lado norte! Rebelde 1-3 en posición. Parece despejado. Comprendido. Nos ponemos en marcha. Cambio. Estad atentos a enemigos. Nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo. Veo movimiento enemigo en la calle. A cubierto. Elimitad los 1-3. ¡De los balcones! ¡A la izquierda! Enemigos en el tejado. ¡Enfrente! ¡No mapasas! ¡Enfrente! ¡Enfrente! De acuerdo, avanzamos. Llegan más. Comprobad la calle y los pejados. Creo que está despejado, rebelde 1-3. Nos movemos. Os cubrimos. Tenéis el camino libre. Tienes que estar de broma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rebelde 1-3, aquí Don Holiday. Muchas gracias. Hemos logrado pasar. Nos ocuparemos de vuestro amigo. Cambio. Amén. Se están acercando. Están en el edificio. Podemos irnos de este maldito tejado, por favor. Comprendido. No podemos volver a bajar. Demasiado haleo. Tenemos que encontrar otra forma de bajar. ¡Nunca lo conseguiremos! ¡Podemos usar esto como puente! ¡Adelante! ¡Volvido boy scout! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Víganos allí cuanto antes, corto! ¡Hemos tenido contratiempos, cambio! ¡En movimiento hacia el objetivo, cierro! Nos estamos dando prisa. Espero que estén bien. ¿Y qué ocurre si el PLR toma el poder? Los países dirigidos por terroristas no son buenos. Hermano, América fue fundada por terroristas para los terroristas. ¿Qué crees que fue la maldita revolución? La historia la escriben los vencedores. ¿Cómo te llegaste al estar en los marines? ¿Sabes, campo? A menudo me hago la misma pregunta. Tenemos contactos, tenemos contactos. Tenemos contactos. ¡Mierda, contactos! ¡Mierda, contactos! ¡Granado! 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 ¡Granado!